Dino Peck ¡Hola Dino Peck amiguitos! En este ABC de vegetales conoceremos los nombres de algunos vegetales. Con la letra A, ajo. Con la letra B, brócoli. Con la letra C, cebolla. Con la letra D, daicón. Con la letra E, espinaca. Con la letra F, frijol. Con la letra G, garbanzo. Con la letra H, haba. Con la letra I, quizaño. Con la letra J, jengibre. Con la letra K, cale. Con la letra L, lechuga. Con la letra M, maíz. Con la letra N, nabo. Con la letra Ñ, ñuña. Con la letra O, okumo. Con la letra P, papa. Con la letra Q, quinchoncho. Con la letra R, remolacha. Con la letra S, soja. Con la letra T, tomate. Con la letra U, uyuco. Con la letra V, vainita. Con la letra W, wasabi. Con la letra Y, yuca. Con la letra Z, zanahoria.